Estamos en línea telefónica con Sergio, que pertenece a UOCRA, Yacimiento. Sergio, buen día. Estás por ahí, ¿verdad? Hola, sí, buen día. Acá estoy. Decime, ¿cuál es el problema que están teniendo ahí en Loma Negra? Sí, mirá, ¿sabes qué? Nosotros estábamos subiendo a trabajar como todos los días y lamentablemente cuando estamos llegando ahí al Yacimiento nos encontramos que un grupo de personas nos están cortando en la empresa. Empresa que ganamos nosotros peleándola de abajo porque somos pibes de barrio y toda gente humilde que necesita el trabajo. Y me entiendes, toda gente cutralcó, no hay nadie afuera. Usted tranquilamente puede ir a ver y va a ver las caras, son conocidos. Pibes que sacamos de la calle y están trabajando, ¿me entiendes? Y nos llegamos al Yacimiento y nos están cortando la ruta. ¿Pero quién está cortando ahora? Natalio Benavides nos está cortando. Encima un hombre cutralcó, nacido, como yo también. ¿Pero él no es el dirigente reconocido de la UOCRA? No, él ya terminó su cargo en la UOCRA, ya no está más. Yo soy delegado de esa empresa, de Volan. Yo estoy ahí con otro compañero también, que es Julio Calfuqueo. Los dos fuimos elegidos por la gente, por el trabajo que estamos haciendo, de ayudar a la gente, que esté bien. Y esto es agente cutralcó, obvio. Él viene y nos corta la ruta, queriendo ingresos. Pero qué ingresos va a querer si nosotros metimos pura gente cutralcó, ¿me entiendes? ¿Y cuántos son los que están ahí, Sergio? Cortando la ruta, son 11. Ajá. ¿Y vos lo viste a Benavides, a Natalio Benavides? No, no, lo estamos esperando para dialogar con él, pero todavía no llega. ¿O ellos se identificaron como que pertenecen a...? No, no, no. Ellos ya se identificaron que eran de Natalio Benavides. Ajá. Bueno. Así que, no sé, la verdad, te da un poco de impotencia, bronca, porque somos todos de cutralcó. Y él, no sé qué quiere ir a buscar, la verdad. Puesto de trabajo no hay, porque metimos toda la gente nosotros a laburar. Está toda la gente trabajando y es una vergüenza que pase esto, ¿me entiendes? Somos todos de cutralcó. ¿Por qué no va a recorrer los yacimientos que hay gente verdaderamente de otros lados, ¿me entiendes? Ajá. Hay gente de Mendoza, de Tucumán. Y la verdad que no es... Pero bueno, vamos a tratar de contactarnos con Benavides, a ver qué nos dice al respecto. Él tranquilamente, pues, todavía lo estamos esperando acá y él no va. Y que llegue y mire las caras, somos todos de cutralcó, ¿me entiendes? Le está acabando el laburo a la gente, gente de cutralcó que realmente necesita, ¿me entiendes? Que recién ahora está saliendo a flote con un sueldito bien, más o menos bien, ¿me entiendes? Sí, sí. Nosotros no pertenecemos a ninguna facción, solamente seguimos la línea de rancho de Juan Ángel Godoy, únicamente, que es la que hoy en día está al frente, ¿me entiendes? Bien, bien, bueno.